Vale, ¿qué hacemos aquí? Vale, asegurar los niveles. Ok, primero asegurarte. ¿Con la cuerda corta? No, 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 esta jamás, tío. Vale. Vale, aquí tienes, estás invirtiendo esto. Este se queda fijo. Vale. Este se queda fijo, lo dejamos aquí, pum. Vale, los que se mueven son los otros. Sacas el conector largo. Y si hace contacto, ya no actúa. De hecho, tiene que tener su común. Estancia, ¿no? O sea, tiene que ser imposible que el manchar todo quiera. Con pruebas se queda cerrado. Sí. Ahora, preparas el 8 con la cuerda. La cuerda con el 8. ¿No? ¿Como antes o...? Antes hemos hecho el lento, ahora hemos hecho el muy rápido. Bueno. Así ves la diferencia que hay de presión. Ech, 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 ech. El mosquetón tiene que ir al revés. Entonces, te lo has empezado, bueno, lo tienes colocado aquí al revés. Vamos a darle la vuelta. Bien, al darle la vuelta, para que no tengas, digamos, para que no te devuelva a salir y lo coloques igual, toma la referencia de cómo entra este. Vale. Si entra así, pues ahora tenemos que colocarlo de forma que entera así, ¿vale? Y así sí que lo puedes poner así muy rápido. Es a tope y le quitamos... Eso. Ahora, tensas la cuerda. Para tensar, tiras de arriba y recoges para abajo. Ahora ya puedes ir pasando al otro lado. Yo te reseguro. Albert, ¿le enseñaste a resegurar a Ángel? De Ángel. Ángel ya... Las manos entre arriba. Bien. Baja, baja, baja ese peldaño. Porque si no, no tenías tensión. Bien. Esa mano, la cadera, ¿vale? Manténla ahí a la cadera. Ahí, la mano lo más arriba posible, Ángel. Espera, que te tengo que soltar de aquí. Tienes que acercarte un poco. Vale. No. Nunca solté la de abajo. Te has matado. Has muerto, tío. Ya ha muerto. Se ha sueltado la mano de... No, estaba Ángel. Porque estaba Ángel, pero vamos. Si no conoces con Ángel, está muerto. Vale, simplemente reduce la tensión en esta mano. En esta mano no hagas mucha tensión. Si quieres, llévala a la cuerda, pero por detrás. Vale. Ponte más en su vertical y déjale que pueda asegurarse ahí. Vale. Ahí sí. Venga, vete dándole. Uy, las ligas están quedando ya, ¿eh? No, no le... No cantes la de este más que a la tragedia. Muy bien. Mantén los pies. Mantén los pies. Cuidado con la cabeza que está cerca de darle a la barandilla de atrás. Ven. Los pies los tenéis cabalos al canto de abajo. ¿Vale? Todavía puedes mantenerlos. Se te van a caer solos. Se te van a caer de maduros. Muy bien, tío. Rapelando de cabeza, rapelas mejor. Ya te decía yo. Ahora ya pueden caer los pies. Ya está. Utiliza la mano izquierda. Eso es. Lo más arriba posible en la cuerda, la mano izquierda. La verdad es que...